Las mujeres descubren que la mujer azteca Malinalli, llamada Doña Marina por los españoles y Malinche por sus compañeros indígenas, le manden su reconocimiento como una verdadera heroína. Su impacto en la historia del nuevo mundo fue grande, sin embargo, ha sido desprestigiada y de infamada por historiadores mexicanos, quienes al no querer admitir que la caída del imperio azteca se debió en gran parte a una revuelta de las tribus oprimidas, han hecho de Doña Marina el chivo expiatorio. Algunos la han pintado como traidora, otros como prostituta. Hoy, cuando la información sobre ella es escasa, nos encontramos con las palabras de Hernán Cortés, el hombre al que sirvió fielmente como intérprete, secretaria, confidente y amante. Cortés dijo, después de Dios, debemos esta conquista de la Nueva España a Doña Marina. Doña Marina entró en la historia de México en el momento en que se desempeñó como intérprete entre Cortés y los representantes de Moctezuma, al traducir del náhuatl al maya y después del maya al español y viceversa con la ayuda del fraile franciscano Jerónimo de Aguilar. Bernal Díaz del Castillo, en su obra Conquista de la Nueva España, relata la auténtica dedicación de Doña Marina a Cortés y la sinceridad de su compromiso al cristianismo. Posiblemente la mayor injusticia cometida contra Doña Marina es que los historiadores no le dieron crédito por haber salvado las miles de vidas de indígenas al ayudar a Cortés a negociar en lugar de una guerra total que eliminaría a todos los que se le oponían. Tal vez algún día las mexicanas reconozcan y se enorgullezcan de los logros de sus antepasadas, sí, de sus antepasadas heroicas. Ahora simplemente ignoran a Doña Marina. Si la Malinche es considerada en Estados Unidos como una heroína, ¿por qué los mexicanos no reconocen sus contribuciones al México de hoy? José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, la Malinche. ¡Suscríbete al canal!